Miren, yo estaba de comandante rebelde al amanecer del 4 de febrero de 1992, en plena rebelión militar, y tenía puentes. Lanzábamos puentes, porque no queríamos que aquella rebelión pasara a fases superiores de enfrentamiento, y que fue lo que al final me llevó a rendirme. Ahora yo me rendí. ¿Tú sabes cómo me rendí yo? Formé mis tropas allá. Con un general que estaba allí. Un general que no estaba en la rebelión. Y aquel general me dijo, Chávez, usted tenga su fusil. No me entregue el fusil ni la pistola, porque ustedes ordenaron que no saliera vivo de aquí. Y el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, cuando se enteró de que el jefe de la rebelión estaba allí, él mismo dio la orden, que no salga vivo. Recordemos quién era Carlos Andrés Pérez. ¿Quién fue Carlos Andrés Pérez, ministro del interior de Rómulo Betancurdo? Cuando aquí desaparecían gente, las tiraban de un helicóptero y más nunca aparecieron. Los sembraban en las montañas. Dirigentes estudiantiles que fueron aquí ametrallados. Pero todavía hay muchos que nunca aparecieron en aquella fulana democracia a la que algunos pretenden devolvernos, retrotraernos. Así que yo soy especialista, chica. Mira, si tú necesitas un puente, búscame a mí. Del que tú quieras, ¿vale? Del que tú quieras. Así que... ¡Ah! ¿Quiénes son los que los destruyen? ¿Tú no te acuerdas hace 10 años en estos días cuando yo formé el primer gobierno? ¿Tú no recuerdas quién era mi ministro al despacho de la presidencia? ¿Recuerdas? Tú eras una niña hace 10 años. Pero ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Ustedes recuerdan quién fue la primera jefa de la OSI, Oficina Central de Información? ¿Sí? ¿Ustedes no recuerdan aquella comisión? Busquen, eso es historia. Está escrito y hay imágenes y videos, debe haber mucho. Yo nombré una comisión proconstituyente. Donde estaba aquel señor que en paz descanse, Jorge Olavarría, ¿tú te acuerdas? Estaban personas como, espero que no le dé urticaria porque la nombre Ángela Sago. Ahí estaba, ¿te acuerdas? Espero que no le dé un infarto porque la nombre, pero es para recordar. Álvarez Paz estaba ahí, Osvaldo Álvarez Paz, en esa comisión proconstituyente. Germán Escarra, espero que al gordo no le vaya a dar un yello porque lo estoy nombrando. Y déjame decirle que yo lo recuerdo con cariño a cada uno, aquellas reuniones, hasta el amanecer en Miraflores o en La Casona. Aquellas discusiones, yo recuerdo, ¿sabes a quién yo aprendí a respetar mucho? Y lo respetaré toda mi vida y tengo sus libros allá, que me los regaló casi todos, Jorge Olavarría. Jorge Olavarría, era un hombre sumamente brillante. Ah, intemperante y tal, pero era un hombre muy inteligente. Lamenté su muerte, como la de cualquier venezolano, ¿no? Pero a él que lo conocí varias veces, me invitó a su casa. Cuando yo andaba por ahí errante, varios desayunos y su esposa nos hacía un desayuno. Y hablábamos del tema constituyente y de muchas otras cosas. Debatíamos, no estábamos de acuerdo en la mayoría, pero debatíamos con respeto. Así que yo termino. Lanzo puentes, ahora que no los destruyan, al gobierno de Estados Unidos. Ayer me preguntaron, ahí va el puente. Ahora, si ellos lo dinamitan, allá ellos, a todos los sectores. Ahora, hay una sola condición, yo pongo. Respeto a la constitución, respeto a nuestras leyes, respeto a la voluntad de nuestro pueblo, porque yo no llegué aquí para traicionar la voluntad del pueblo venezolano. Yo no tengo previsto hacer un pacto con la burguesía para apuñalear al pueblo. No. Aquí hay un proyecto, aquí hay un plan y aquí hay un juramento. Pero me declaro un lanzapuentes y seguiré haciéndolo. Es una de mis tareas. Hay otros que los destruyen. Muchas gracias.